Bienvenidos a un nuevo partido de fútbol. Hoy se enfrenta el Zabail FC contra el Carabaj. Así alinea el Zabail FC con el guardameta Nicolás Hagen, guatemalteco legionario como titular. Mientras tanto acá tenemos la banca, una alineación bastante acertada. Y esta es la alineación con la cual jugará el equipo del Carabaj, el cual es líder en la Liga Azerbaiyana. Arranca el partido señoras y señores, mueve el equipo del Carabaj. Vamos a ver qué tal se maneja el ritmo del partido y cómo puede ser que este partido puede significar una sorpresa grande para el Zabail FC. ...a la banda izquierda que puede ser peligrosa, supera su marcador, el jugador del Carabaj puede pegarle Hagen. Señoras y señores, Hagen ataja por primera vez el disparo. Gran atajada del guardameta guatemalteco que subo mantener la presión y que en estos momentos tiene la portería en cero. Donde creemos que, bueno, el Carabaj al final de cuentas es superior y ya veremos cómo se maneja. Ojo, juega por el centro del campo Carabaj. ¡Le pega Hagen! Gran actuación, segunda atajada importantísima para el guardameta guatemalteco. Pero bueno, al final de cuentas ya vamos viendo cómo se va manejando un poquito el encuentro. Ojo, que la tiene el número 9 del Zabail FC. Filtra bastante bien para el sector derecho del campo. Se arrebasa uno. Vamos a ver, centra el balón. Puede ser peligroso la cabeza. Y señores, este balón significa... Vemos que por el medio campo sabe aprovechar el Carabaj. Ojo, que la mantiene acá. Vamos a ver qué hace por el sector izquierdo. La mantiene. Esta puede ser, señores y señores, puede ser el gol. Hagen, señores y señores. Ojo, que la pelota sigue viva. Esta puede ser. No. Sale al final de cuentas y es un saque. El FC no sabe cómo defender de una perfecta manera. Y creo yo que ha sido el va y viene. Y por qué no mantiene resultados. Ojo, sigue atacando el Carabaj. Esta puede ser. Parece que le va a pegar el jugador, pero no. Despeja bastante bien. Sigue manteniendo la posición del balón. Ojo, le pega. Señores y señores. Esta es una atajada. Esta es una señor atajada. Por señor Jesucristo. Qué atajada acaba de regalarnos. Nicolás Hagen, me parece, que es la mejor atajada del torneo de todos los partidos que he visto. Maneja y sigue el cuadro del Zavail FC. Ahora va a intentar hacer un pase filtrado. Vamos a ver. Sigue el número 25. ¿Qué puede hacer? La intenta. ¡Huepa! Se cae, señores. Este es penal. Este es penal. ¿Qué dice el árbitro, señoras y señores? Parece que sí va a marcar penal. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Penal, señoras y señores. ¿Les parece, o me queda duda, me queda duda, pero penal marca el referee puede significar inclusive la victoria para el Zavail FC. Ya veremos si lo logra anotar. Se prepara, dispara y gol. ¡Gol! ¡Gol del Zavail FC! Que lo va ganando 1-0 con una excelente definición de penal. Después de un penal muy dudoso, se pone adelante el equipo del Zavail FC. Equipo de Nicolás Hagen. Bastante bien. ¡Ojo que puede centrar, señores! ¡Bien! La verdad, lo hizo bastante bien ahí. Hizo un buen pase bombeado. Ahora maneja. ¡Ojo cómo se quita el rival! Sigue manejando. Ahí la tiene el 10 que puede ser peligroso. La mandó a volar. ¡Ojo, señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Karabaj, señoras y señores! Un excelente pase filtrado. Muy bien el centro. Y el cabezazo, la verdad, era la verdad. Inatajable. Bastante bien. Hizo todo lo que pudo en este entonces el arquero. La defensa deja mucho que desear. Pero bueno, el partido se pone a 1. Minuto 83 de juego. Sigue manejando el número 10. Que ya vimos que es peligroso. Puede pegarle. Sigue. Sigue. La defensa está descontrolada, señor Jesucristo. Esto no puede ser. Por Dios, ¿cómo no va a sufrir Jagen? ¡Ojo! ¡Señores! ¡Que acaba de atajar Jagen! ¡Que acaba de atajar esto! Esto es un milagro. Señores, esto no lo ataja cualquiera. Pero ya se va a acabar el partido. Yo creo que ya esto ya finalizó. ¡Ojo! Que se viene el Carabaj. Puede ser la última. ¡Ojo! ¡Qué mal despeja la defensa! ¡Uy! Se esta ya se fue. ¡Qué mal despeja el Zaba LFC! No tiene buena defensa. O sea, si es sincero. Creo yo que hay mucho error en la defensa. Y creo que eso ha afectado bastante el funcionamiento del equipo. Y ha hecho de que no sea posible de que el Zaba LFC pueda quedarse con esta victoria. Que hubiera sido importantísima para meterse entre los posibles candidatos a la clasificación de la UEFA Europa League. ¡Ojo! Ahí ese disparo que fue bastante bueno. Pero al final de cuentas sale por arriba. Última jugada del partido. Se viene el Carabaj que va a hacer tiro de esquina. ¡Ojo! ¡Oh! Despeja bien. ¡Ojo con Hagen! ¡Ojo que se ve resentido, señores! ¡Ojo ahí! Pero bueno. El árbitro dice finaliza el encuentro. Lo empata el Zaba LFC con el Carabaj. Un partido bastante bueno. Bastante peleado. Que al final de cuentas no logró finalizar de la mejor manera el Zaba LFC.